Moshé habla del pueblo en la margen oriental del Yarden, pero no menciona en nombre de la ubicación las planicias de Moab. Moshé quiere decir al pueblo, hay que dejar para atrás los desafíos del desierto de Moab, pero adelante hay una nueva realidad. En la tierra de Israel una vida llena de sentido, una vida de conexión con Hashem a través de Torah y mitzvot. El mensaje está claro. Hoy en día, dice Reba, nos encontramos en una situación similar. La llegada de Moshé es inminente. Una vida por adelante llena de sentido, de conexión con Hashem a través de Torah y mitzvot. Empezamos desde ya. Shabbat shalom.